Este va a ser un tetra diferente, estoy solamente pedaleando, este año no corrí los tetras, pero bueno, lo tenemos a Loli, lo tenemos a un compañero acá, que corrió el año pasado, también anduvo muy bien, Facundo, viene Facundo Quiroga también de San Martín de los Andes, creo que va a ser una carrera muy entretenida, tanto como para nosotros los corredores, y bueno, para la gente de todo el que vaya a mirar a la Laguna de la Sexta, ojalá que acompañe el día, y bueno, ojalá que sea una fiesta para todos. ¿Alguna preparación especial venís haciendo para esta competencia? No, solamente estoy pedaleando, como dije recién, no fui a ninguno de los tetras, corro este porque es el de acá, estoy en casa y bueno, me siento muy bien con el circuito, ya anduve en el circuito de bici, y bueno, en la semana andaré, haré el circuito de esquí, y bueno, para quedar ya para el día a la larga, ya no se puede hacer nada, y bueno, daré todo lo que me siento bien en la parte de bici, y bueno, después si me queda resto en el pedestre, también, para que se haga una linda carrera para la gente. ¿Se motiva uno, Lali, cuando ves que vienen competidores que pueden por ahí poner en juego esto, de la supremacía que vos también mostrás en este tipo de competencia, digo, por ahí para poderte medir con otros competidores más o menos de tu nivel? Sí, la verdad que Facu Quiroga viene muy bien, lo demostró en el tetra de Chapeco, el año pasado lo demostró acá, y bueno, viene un chico de Bariloche también que anduvo muy bien ahí en el tetra ese, y bueno, le pone un condimento a las carreras, o hasta Lali, que hizo muy buena carrera en Bariloche, y bueno, creo que va a estar muy pelada la punta, muy parejitos, ellos esquian muy bien, y bueno, a mí me quedará de correr siempre de atrás, el esquí no es muy fuerte, y bueno, van a haber tres corredores, cuatro de gran nivel, y bueno, que esquian muy bien, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!